Ay, 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 la lombriz Ay Y miren esto Ay, ay, me da mucho esto la lombriz Hola mis amigos Acá estamos Vamos a proceder a sacar esta hermosa Echeveria de esta tierra tan horrible Y la vamos a trasplantar Lo hicimos anteriormente con la chaveana Espero hayan visto este video Y me encontré con una fea sorpresa en sus raíces Así que ahora quiero hacerla con este Y espero no encontrarme ninguna otra triste noticia Esta creo que es una cons Como les comenté en el video anterior Y me gusta muchísimo Es bastante grande pero la maceta no me gusta Porque es muy profunda Se siente muy pesada Y está muy húmeda y algunas hojas ya están feas Por eso es que he decidido trasplantarla Sacarla del sustrato Voy a sacarla, voy a lavarla la raíz A ver como está Y la vamos a plantar en una maceta tipo bol Así que ahora es lo que vamos a hacer Vamos primeramente a sacarla Y ver como están sus raíces En la anterior tuvimos la mala noticia De encontrarnos con una raíz en media sospechosa Por lo que tuve que decapitar la planta Y dejarla cicatrizando Para que pueda enraizar de vuelta Esta espero no encontrarme ninguna raíz fea Y pero si lo que es Es que este sustrato La tierra está súper encharcada Y miren como están esas hojas Así que vamos a soltar esto Vamos a despejar sus hojas de abajo Esto Me da mucho asco las lombrices Esto está súper 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 No súper Hiper encharcado Así que me va a tocar ir y lavarlo Y después vamos a sacar sus hojas Pero no esto es barro puro Miren barro barro puro Voy a ir a lavar esto Ya vengo Espérenme un poquito Acá estamos de vuelta Ya la lavé Tiene súper pocas raíces Y la hojita fea que tenía Es esta Que miren Me parece incluso que tenía un hongo De lo fea que estaba Pero se las quise traer Para que ustedes la vieran Ahora mi idea es ponerla en este bolsito Que no es tan profundo Pero quiero Tiene esas manchas oscuras La planta Y quiero rociarle un poquito De jabón potásico Con aceite de niña Para matar cualquier hongo Si es que lo tuviese Y después Lo que quiero es dejarla acá En esta macetita así Para que se seque Y posterior La vamos a plantar En un sustrato seco Y no la vamos a regar Por un par de días Vamos a ver como se comporta Porque hasta Nandombrices tenía Esa tierra fea Si bien la planta Por arriba se veía Se veía bastante bien A la hora de sacarle El sustrato No, no Ya me daba cuenta Porque la maceta Estaba súper pesada Y eso significa Que el sustrato Estaba súper húmedo Así que por ahora Voy a dejar esto acá Lo voy a dejar secando Un par de horas Capaz que dos Tres horas Y posteriormente A eso Lo vamos a plantar En un sustrato seco Limpio Poroso Con vermiculita Perlita Y incluso Le vamos a poner Carbón al fondo Para que la planta Si tiene algún hongo El carbón Le ayuda a eliminar El hongo Y la vamos a dejar Y después La vamos a plantar Por ahora Voy a cortar el video Acá Y en un par de horas Nos vamos a ver De vuelta A ver Cómo la plantamos Esto es importante Hacerlo Cuando sacamos Nuestras plantitas Cuando las compramos Porque a veces Por arriba Se ven bien Pero si sus raíces Están enfermas Después nos vamos A quedar sin plantita Por eso siempre Hay que mirar Las raíces Si es que Nos parece algo Que no anda bien Hay que Eliminar Sustratos Y hacer Un trabajo Rolito Para poder Conservar Nuestra planta Está soblando Un lindo viento Pero hace calor Así que vamos a dejarla acá Que no le pega el sol Y en la tardecita La vamos a plantar Nuestra Echeveria Para ver Cómo queda Y vamos a ir dándole El progreso A ver cómo queda La otra La que había La llave anal Todavía la tengo acá Y la tengo acá posada No la planté todavía Esto va a ser Para otro día Así que por ahora Esto queda acá En un ratito Bueno Dejé reposar la plantita Todo un día O sea que Esto ya estaría Acá tengo la maceta Y lo que noté Es que esta hojita Se siente blandita Pero la raíz Si ya está seca No tengo mucha raíz Pero lo que vamos a hacer Es ponerla en la maceta Que ya la tengo lista Con sustrato Tiene tierra Vermiculita Perlita Y un poquito de carbón Y la vamos a dejar así Estas hojitas Que es la que está blandita La voy a dejar por fuera A ver Si logramos Que no se pudra Y vamos a poner Un poquito más De sustrato Esto no lo voy a regar Y la vamos a dejar Así Únicamente Para ver Cómo reacciona Esta plantita Es una planta Muy hermosa Pero es la primera vez Que yo la consigo Así que Espero que se dé bien Y voy a aprovechar También para plantar La chaveana Que estaba todavía Cicatrizando el corte Y ya pasaron Tres días Así que vamos a aprovechar Para plantarla también Bueno Esta hermosa Ha quedado así Y así va a quedar En un lugar Resguardado No la voy a regar Para ver cómo No se ve enferma No sé Tengo que ser honesta No se ve enferma Pero La hojita de abajo Estaba podrida Y esta de abajo También Se sienten Medias aguaditas No En apariencia Está sana Incluso trae Unas hojitas En el centro Pero Vamos a dejarla así Y ahora Voy a traer La chaveana Para plantarla Que también tengo Acá la maceta Lista Este es un bol Número 15 Tiene tierra Vermiculita Y perrita Y la chaveana Ya hace varios días Que la corté Esto que ven ahí Es el azufre En polvo Y como esto No tiene raíz La voy a colocar Así solamente Pero Voy a ponerle Un poquito más De Sustrato La chaveana Siempre crece Al ras Al ras De Al ras De la Del sustrato Por eso Es una plantita Que generalmente Le pasa esto Que se Le ponen aguaditas Las hojas De abajo Eso va a quedar Así No tiene raíz Hay que esperar Que enraíce Yo no la voy a regar Ahora Ni le voy a poner Nada más Voy a dejarla Que haga su proceso Natural De enraizar No la voy a poner En exposición Directa al sol Y espero Que en un par De meses Ya sea una planta Con raíz Tampoco se ve enferma Para nada Incluso tiene unos colores Muy hermosos Pero Tenía esa raíz Media sospechosa Así que por eso Decidí cortarle La raíz Y ahora Bueno Vamos a darle El tratamiento Que se merece Para que se ponga Hermosa Así quedaron Estas dos Hermosas Que son grandes Pero bueno A veces uno compra Las suculentas grandes Y trae ciertas circunstancias Que nos hacen actuar De algunas maneras Pero Lo importante Es actuar En el momento preciso Para no perderlas Yo generalmente Les confieso Prefiero las plantitas Chiquitas De porte chiquito Y irlas viendo crecer Y las conociendo Pero En el caso de esta No me puedo resistir Porque era muy hermosa Y esta También muy hermosa Y nunca jamás Jamás La había visto Así que bueno Por eso las compré Grande Pero si me ponen a elegir Prefiero comprarlas En una maceta 10 Una maceta 6 Inclusive Y irlas conociendo Esta no tiene raíz Así que va a llevar Un proceso más lento Y esta Si tiene raíz Una raíz muy pobre Pero creo que le va a ir Bastante bien No la voy a regar Porque como ya les mencioné El sustrato Estaba bastante húmedo Pasó varios días Con sustrato Muy muy húmedo Y no quiero Hacer que se pudra Esta hojita Se siente bastante blandita Aguadita Pero las otras no Las otras se sienten Con más consistencia Así que bueno Estas dos son las que Vamos a dejar En recuperación En sala de recuperación Y vamos a ver Cómo van prosperando Estas dos chiquitinas Y ya les voy a ir dando Información En las noticias De Instagram Hasta que podamos Llegar a los 10.000 suscriptores De acá De YouTube Para activar La comunidad La cejilla De Historias Para que ustedes Se puedan ir Informando Con las noticias Que les subo Al Instagram Por ahora Lo hago en el Instagram Y les voy a ir Contando Así que bueno Mis queridos amigos Gracias por acompañarme En esta aventura jardinera En este proceso De rescatando Suculentas Que compré Espero que les haya gustado El video Pero que sobre todo Les haya sido útil Para tomar decisiones Con sus plantas Si ustedes ven Que El sustrato Que traen No es el apropiado Siempre revisen El sustrato Donde las compran Pregúntenle A la persona Que se las vendió Hace cuánto lo cambió Y así se van a dar Una idea De cómo Viene En qué condiciones Vienen Yo ya sé Que estas Que yo compré Son de cultivo Así que no me puedo Fiar del sustrato Porque si bien Les dan Los nutrientes Necesarios Para crecer Pero después Cuando la planta Es más grande No les brinde Tanto como debería Y además de eso Que donde las compren Digamos No era Una persona Que yo sé Que no Es que cuide Las plantas Sino que las trae Y las vende Nada más Así que por eso Es que hay que Mirar bien El sustrato De nuestras plantitas Bueno Recuerden interactuar Con el canal De comentar De dejar sus comentarios Y de interactuar Para que youtube Los notifique Cada vez que yo suba Un video Porque de lo contrario No los va a notificar Les dejo un beso gigante Y nos vamos a ver En un próximo videito Muy muy pronto Espero que no sea Como otra plantita enferma Así que les dejo Un beso grande Y nos vemos Muy muy pronto Chao Chau Chau Chau